De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hoy día es un santo que Ustedes me habrán escuchado muchas veces A hablar ya ese bendecido día que tenemos hoy día Porque él nos ha enseñado muchas cosas De que recibir las bendiciones del Señor nos cambia la vida Como le cambió a él Sí pues San Agustín Y bueno si hay alguna Agustina También yo tengo a mi bisnieta menor Los 10 años tiene mi bisnieta Agustina Un besito esté donde esté Que el Espíritu Santo y este Agustín Ahí salga adelante En todo lo que el Señor le tiene preparado Bueno ya la Agustín también Por ahí hay un Agustín Un hermano de una cuñada muy lindo Que siempre están presentes A todos los Agustinas Y a todas las Agustinas Que el Señor los bendiga Y este santo Los proteja y los ayude a salir adelante Y veamos Veamos que nos dice este San Agustín Acá en nuestro librito del Espíritu Santo Dice Y cuando Agustín estaba encaminado Hacia la conversión Esas viejas experiencias Seguían mostrando su falso atractivo Y le sugirían que era imposible Vivir sin ellas Sin embargo Agustín triunfó La potencia del Espíritu Santo Y así pudo descubrir Que no era la humanidad débil La que podía triunfar Sino el amor Que derrama el Espíritu En esa fragilidad Sabemos que Agustín Bueno Algunos a lo mejor no saben Ya hijo de Santa Mónica Era una persona Que tenía dinero Era muy instruido Y andaba en los placeres Buscando por aquí y por allá El placer Y el egoísmo Y lo que él quería Bueno Y Santa Mónica Treinta años Treinta años Orando para que el hijo volviera Y en las confesiones Que yo le decía el otro día Que si podían bajar Algunas lecturas Y bajar las confesiones De San Agustín Donde él sencillamente va Teniendo Y va poniendo Su experiencia Como enseñanza Acá dice Cuando él se convirtió Lógicamente Que todos los recuerdos Antiguos De la vida placentera Y todo lo malo Y todo lo vividor Que había hecho Con hijos Por aquí y por allá ¿No es cierto? Bueno Le decía Satanás ahí Porque sabía que iba a perder Ese gran instrumento Que era Agustín Ya entonces Le dice Le hace ver Y le hace sentir Que lo que vivió antes Va a ser siempre Y que él no puede cambiar Pero Las oraciones De su madre De Santa Mónica Le ponían Al Espíritu Santo Ahí No Tú puedes Tú puedes salir adelante Así que Eso mismo Te dice a ti Que saquemos de experiencia Ya Que No importa Yo creo que Ni tú ni yo De muchos que estamos aquí Hemos tenido una vida así Como la tuvo Agustín Y él se convirtió Hoy día Doctor de la iglesia Tremendo Obispo Tremendo Santo Ejemplo Que tú y yo Podemos cambiar No hay nada imposible Para Dios Si le entregamos Y seguimos Esta enseñanza Que nos trae La palabra de Dios Que nos trae Su fuerza Que nos trae Su amor Así que Digamos al Espíritu Santo Ayúdanos Como ayudaste Agustín A que esta palabra Puede hacer La gracia de nosotros Y mira Mira lo que nos dice Hoy día En Marcos 9 Ya terminando Jesús estaba Con los discípulos Y les pregunta ¿Quién dice la gente ¿Quién soy yo? Y ellos contestaron Uno que es Juan Bautista Otro Lías Y otro que uno De los profetas Y Jesús les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro respondió Tú eres el Mesías Palabra de Dios Pregunta para hoy Hermana, hermano, querido ¿Quién es Jesús para ti? Un amuleto Que yo tengo puesto Ahí en el auto Que tengo una cruz Aquí porque dicen Que trae buena suerte ¿Quién es? El que te ayuda En algunos momentos Que tú recurres a él Y estás feliz Con su resurrección O lo es todo O es el Mesías Como dice Pedro ¿Ya? El que te va a mostrar El camino Es la persona Que te ama La persona Que es todo Para ti La persona Que les ha entregado La vida Para que te ayude En esta vida Es esa persona Que lo manejas A tu gusto O lo dejas Que actúe bien Entonces Pregunta ¿Quién es Jesús Para ti? Pregúntatelo Y ojalá Lleguemos Como Pedro Eres Cristo El Mesías Todo está En que mires A Jesús Todo está En que lo mires Solo a él Todo está En que sigas A Jesús Todo está En que camines Junto a él Todo está Y todo Y todo lo demás Él no va Añadiendo Y todo está Por la gracia Del Señor Es el mejor Este mundo Por amor Por amor Para que todo Para que todo aquel Que crea En él Lo muera Y todo lo demás Tenga Vida eterna La vida eterna La vida eterna La vida eterna Y todo está Todo está En que mires A Jesús Todo está Todo está En que sigas En que sigas A Jesús Todo está En que camines Junto a él Junto a él Por amor Por amor Por amor Para que todo aquel Que crean Él No muera No muera Más En que Vida eterna No muera Más En que sigas La vida eterna La vida eterna La vida eterna La vida eterna Y todo está En que Él Gracias por ver el video